que nosotros teníamos que aquí es bueno que salga, pero siempre hay un segundo grupo que son gente que es más joven y llega, y como decimos en Juan Salvador, se pasean en la olla de leche tristemente no todos hemos recibido una educación adecuada en nuestras casas porque nuestros padres tal vez también son personas que han andado trabajando, vendiendo en la calle entonces no hay esa cultura, y esta gente ha dicho muchas cosas, y entonces lo que iba dirigido a una cosa, se cambió para otra y es una lastima porque todos los hermanos llegaban, se iba a llegar, y llegaban a buscar sus personales, y cómo producirse y eso mire, a mi me da mucha tristeza cuando a veces escucho que hablan con doña Martita que ella también bailaba ahí con Yahaira, y yo la veo ahí, y tiene razón nosotros en nuestra cultura en El Salvador tenemos la mente bien chiquitita pensamos que una persona porque ya no tiene 50 años, ya no sirve para trabajar y no le dan trabajo entonces cuando se cerró esto, fue malo no para la gente joven, porque la gente joven como quiera se tiene que rebuscar, como sea para tener su vida pero a los ancianos no entonces esta gente después decía, decían ya Martita yo me siento mal, decían, porque ahora ya no recibo casi ayudas y no me queda trabajo en ninguna parte, porque ya soy una persona mayor eso es la tristeza, es cuando uno dice, quisiera tener tanto dinero para poder ayudarle a toda la gente pero no se muera entonces, por un lado estuvo bien por la gente que se dedicaba a crear conflictos de problemas entre la gente y entre la gente que no tenía nada que ver con el problema pero es una tristeza por el adulto mayor porque yo pienso que hubiera sido, decían, van a cerrar ahí, pero por lo menos que hubieran escogido a los adultos mayores y encontrarlos en un lugarcito donde ellos pudieran divertirse, pasar su ratito dar una opción, ¿verdad? si tanto para bailarines como para señores de combo, que como su mayoría si, también son personas mayores y yo como hija de un músico yo no puedo ni imaginarme como esa gente vive porque mi papá, mientras vivió en Salvador él fue uno de los artistas exclusivos de la que en vida fuera, la Praviana entonces, aquí, yo me acuerdo que en aquellos tiempos los músicos de ahí, antes de irse a trabajar, siempre decían o chillan las sartenas, o chillan los bichos porque quería decir que si las sartenas chillaban, porque les había ido bien y si se llaman los bichos, porque no les había ido nada entonces, esta gente es de los pocos también entonces, no les dejaron nuestra opción y muchas personas de otros países critican, que dicen que que los lugares públicos no son para eso tienen razón, no son para eso pero no hay otro espacio ahora que se ha cerrado esa oportunidad, se dan cuenta no hay otro espacio para que esa pobre gente vaya y haga un poquito de dinero porque yo no sé si se acuerdan ¿qué edad tiene usted o no? 18 para 19 pero lo que me refiero es 100% yo en los años 80 ¿se acuerdan que en los años 80 cuando íbamos a las playas o íbamos a pulo, lo que sea ahí veía usted un montón de músicos y no había ningún problema andaban así y ese es el problema ahora no dejan que las personas de los pocos el adulto mayor que tiene ese músico no lo dejan que antes ya en esos lugares puedan ganarse la vida en los años 80, en medio de la guerra andaban así